Comienza el déficit de viaje La vida de sueño que no tiene final Vivirás un tema Os voy a enseñar lo que llevamos en la mesa de cartas de la Cherona Lo que utilizamos durante la travesía Este es el tablero de instrumentos Como el de todos los barcos Este es de baterías Este es el inverted Estas son las mejoras que le pusimos para atravesar el atlántico Con la luz de navegación en tropefalos Por ejemplo, una luz de navegación en la mesa de bitácora Bueno, mandos Aforador de agua Que desde aquí controlamos los dos depósitos Controlamos el de, ahora vamos, popa lleno Y proa lleno Diferentes cargadores Le damos un profundimiento de respeto Y luego navegamos con las dos cartas Este es el OpenCPN Este es el rumbo directo a Azores Lo que haríamos Esto es lo que habíamos estimado Que por la meteo Nos iría bien hacer Y ahora estamos haciendo esto Lo rojo Que parece que nos va a ir mejor Nos va a ir mejor cuando cambie el viento por la hora Por eso estamos ganando ahora un poco hacia el este Para luego Mirar Y seguir esta Demora Este, aquí llevamos El flote replicado Ahora lo tenemos Solamente en el flote Por la noche ponemos esta Modo de carta Más radar Y luego Desde el móvil Pues También llevamos El rumbo Que vamos consultando Y que vamos consultando también aquí Lo que carga las baterías Este es el panel solar Este es el panel solar Lo que está cargando ahora ¿Veis? 255 Vatios De 18 amperios Y ahora De eso realmente está entrando la batería 7 El resto se queda en consumos De piloto automático Nevera Que es lo que más consume en el barco Entrada por noche Esto es el historial De lo que hemos cargado estos días ¿Veis? Aquí te dice Lo máximo Ahí entramos en flotación Lo veis aquí Este Bueno Curiosidades Esto es todo lo que tenemos En el Acheron Y esta es la batería Que a estas horas está al 77% Está entrando 7 amperios Es De 280 amperios De litio Y se puede descargar entera Y eso es Así matamos el día En el Acheron navegando Hasta Azores En Azores Desde las británicas Hoy en el Acheron En medio de la travesía Toca Peli Peli Sesión de cine TRIOM TRIOM Vemos el rumbo Vemos todo aquí En el Tablet El cine Y la sesión de cine que empieza Hoy, día 11 de la elevación hemos perdido a nuestra fan número 1 a la que siempre ha estado ahí apoyándonos y orgullosa de nosotros de su hijo, de su nieto Hoy te has ido de una manera elegante sin ruido como la señora que así deseamos dejándonos un profundo pesar en el alma que ni el mar ni el viento puede llenar No tengo palabras para describir este sentimiento de impotencia Nos gustaría poder estar allí para compartir el dolor de nuestros seres queridos para poder llorarte juntos pero no es posible Estamos a mil millas de la nada y hoy nos toca aquí, en la más estricta e implacable intimidad despedirte Te queremos, Ana descansa en paz allí donde estés ¡Gracias! 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 ¡Otra vez delfines! Estamos viendo todo a día Es espectacular Música 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 Es curioso esto de la vela. Hemos pasado de estar a motor e ir a control cuando había nada de viento a ahora a que acabo de avanzar. Son las 5 y media de mañana, está meneciendo y tengo el RK, es increíble. Bueno, nos permite coger un buen rumbo, 115, así que bien, pensábamos que íbamos a meter 125, 130, o sea que muy bien, estamos cayendo menos los grados, o sea que bien, muy contentos. Hasta los días con mucha escora, ¿verdad? Y mal tiempo, se pueden hacer deberes. Aquí tenemos el Boat School. Como veis, pues no está el mejor día. No nos está haciendo el mejor día hoy. Dilo, dilo. Pues aguanta como se pueda aquí. ¿A qué día estamos hoy? El 17º. El 17º. El 17º. Bueno, estamos a viernes, ¿y qué? Y si todo va bien, ¿qué? Si todo va bien, llegaremos en 5 días, más o menos. A 5 con... 5, 5 con algo. 1 por ciento quince. Y en descartelar. Más o menos, podemos poner un poquito más de rumbo. Tenemos que ir jugando con esto, para ir subiendo lo más posible. Lo de que subir. Ahí nos acabamos de cruzar con otro carguero. Y aquí vamos. La ola va subiendo, que ha empezado a sobrar el viento. Hoy es viernes, mañana tenemos más ola. y luego irá bajando. Bueno, ha vuelto la pesca, parece. Hemos cambiado el señuelo. Y... Nada más cambiarlo... Hemos pescado un aturucito. A ver, si somos capaces de sacarlo. Uy, no. Se me estrapea. Ay, Dios, las... Ya está dentro. Bien. Bien. Sí, señor. Un poquito de ración. Muy bien, muy bien, muy bien. Bien. Pues... que Alejandra se está muy contenta. Cuando se ha levantado, ya ha visto que teníamos un aturucito. Para lo mezclar, vamos hacia la plancha. Como le gusta a él. ¿Verdad? Sí. Ajá. Vamos a recordar a la abuelita, por si le gustaba mucho el escalado. Ajá. ¿Verdad? Que nos termine moviendo la película, ya. ¿Verdad? 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 Sí, sí. Y aquí ha sido mano de santo, eh. Gracias, Valeria. Porque... A la media horita, ya teníamos una tontita arriba. ¿Verdad? Sí, sí. Hoy lo vamos a disfrutar. Para los vecinos. Como le gusta a Alejandro. Llevamos tantos días en sequía, ¿verdad? Que nos ha salido la gloria. Ya van las velas otra vez ahí, cargando Sin motor, otra vez, ¿verdad? Y creemos que ya hasta Azores vamos a poder ir así Mil maneras de pasar el tiempo en el barco Ellos juegan al acedrez y yo aquí con mis cositas Descargando el meteo, contestando correos Escribiendo el paderno de bitácora Y aquí esto no es gratis esto O sea, aquí quien gane, si gano yo, él me compra un juego Y si gana él, lo que quiera él Te lees un libro, no lo que quiera él Y aquí tenemos a Luis Tranquilo y relajado Después de haberse currado con esta espora Un marmitaco Bueno, falta echar solamente el atún Ay, que se me te empaña la cámara Creo que estará fresco el atún, ¿no? El atún está, vamos, casi casi botando todavía, ¿verdad? Está fresco Y nada, aquí seguimos nuestro decimoseptimo día de trabosía En general, lo abidas Ya, hay más Vaynuka Y ya, hay más allá Vaya mavi Vaya subida Seguimos Vaya City Muchas gracias Comes Suscribete Sonidos Robot Son las 5 de la mañana, estamos a 300 millas de horta, pues acaba de pasar un chubajo por encima, menos mal que esta de silo hemos visto por el radar y hemos rizado, con lo cual no ha sido, prácticamente nada, ha cogido 18 nudos de viento, bien, no estaba prevenido, pues nada, el amanecer es espectacular y bueno, puedo más que recordar a la abuela Ana y mirar, mira que bonito allá donde estén mamá, mira. Hoy parece la verdad que estamos a 160 millas, vamos a hacer un buen desayuno, estamos solo Alejandro y yo que estamos haciendo la guardia, los dos, mi compañero de guardia, aquí está. Estoy un poco enfadado porque no me gusta que salga la bañera sin chaleco, voy a bajar a enseñaros el desayuno de hoy. Y como siempre digo, mira que vistas. No se puede ir más, esto es lo mejor que esta en la casa. 180 millas para llegar a horta y estamos en una calmada, queréis saber cómo se ve una calmada. Mira. Mira cómo baila la aguja. Cuando la aguja baila, está buscando aquí, uno con uno y dando vueltas. Eso, en relojes, porque en el mar se ve claro. Piscina Atlántica. Piscina Atlántica. El cruce atlántico de oeste a este es mucho más imprevisible. Unos días antes teníamos viento hasta horta. Unos días después apareció una zona de encalmada que no estaba en los planes. Por eso es tan importante llevar diésel. Nosotros llegamos a gastar casi todo lo que llevábamos. Unos días después. Niños. Unos días después están con nosotros. Y una balsa de aceite llena de calavera por debistos. Mira, no sé si se distingue bien ahí. Cuéntanos por qué nos hemos metido aquí. Porque estamos entre nuestra posición y aorta. Hay una mancha enorme azul de oscuro en el Predicomint sin gota de viento y la única opción que teníamos era hacer un poco más de norte, que es el rumbo directo, porque el miércoles, hoy es lunes, el miércoles esperamos que entre un noreste y estamos haciendo norte para poderlo coger y navegarlo hacia aorta. Esperemos que hasta aorta, porque nos estamos gastando más de la mitad de la reserva de combustible que llevamos. Vamos a 1.800 vueltas, imaginamos que el motor estará gastando cerca de 2 litros por hora, un poquito menos, quizá por ahí 2 litros. Y bueno, con los árbulos podemos, con el combustible que llevamos, no sobra en teoría para hacer esto durante 3 días a motor. Sí, pusimos el motor ayer a las 4 de la tarde, más o menos, y la previsión desde luego es tener que ir a motor hasta el miércoles mediodía, más o menos. Esa es la previsión, vamos bajándola cada 12 horas para ver si varía algo, pero ya se está estableciendo con bastante seguridad ese viento del noreste para el miércoles. A ver si se cumple. Maite y yo hemos visto varias garrafas flotando y nos preguntábamos por qué había garrafas, si se caían de los mercantes o qué. Y ahora tenemos una garrafa en proa de combustible vacía, que como está vacía no atamos muy bien y está suelta y se fue el agua. Bueno, vamos a intentar agarrarla porque nos da fastidia verla flotando por ahí, a ver si no me cae. Ahí tenemos la garrafa, que con cada ola que nos pasa por encima se cae un poco más. Mira, ya aprovecha y quita los calcetines, que salen en todas las grabaciones. Ya que no te has caído, vamos a poner el barco bonito para el resto de las grabaciones. Ojo los calcetines y algo más, tienes caballazo. No, ahora tienes unas toallitas. He visto un Guinness por ahí, volando. He visto un Guinness que me caballa por él. Eso es el amor. No te juegues la vida, cariño. ¿Qué hacemos cuando no estamos de guardia? Ahora estoy yo de guardia. El resto de tripulación está descansando. Vamos en una ceguina nerviosa, de la que nos quedan por lo menos 18 horas. Está siendo bastante duro y la tripulación descansa. ¿Cómo descansa? Ok. 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 ¿Qué nos queda, Maite? ¿De qué nos quedan? Pues nos quedan como unas 80 millas, que hasta hace un momento pensábamos que no íbamos a poder acceder en dos días. Y ahora ha cambiado un poco el viento. Ha robado un poco el viento y ahora vamos... Hemos rizado. Vamos, las primeras 70 millas, si esto continúa así, van a ser en este rumbo. Y luego nos quedarían nada, unas 8 millas o así para llegar directos a Horta. Pero que todo está muy cambiante, ¿eh? O sea, que lo mismo dentro de 10 minutos estamos contando otra cosa. Y sobre todo que ha aparecido otro velero ahí en paralelo, nos hemos picado y tenemos que llegar antes. Además son franceses. ¿Cómo no? Bueno, y este es el resultado del arroz a lo que queda. ¿Verdad? Arroz a lo que queda. A ver qué tal queda. Levantarlo. ¡Tatán! ¡Guau! Qué buena pinta, ¿eh? Arroz de paletas. Vamos a ver. Arroz de sobras. A ver, por qué tal queda. Bien rico. Bien rico que estamos todo. A lo delfín. Que no hemos parado de ver delfín, soy. Vamos a comer. En nuestro terreno particular. Estamos calculando a ver con el viento que hay y la velocidad hasta la que vamos. La hora de llegada. Como Horta es un puerto que no conocemos. Y está hasta arriba de Alarcos. Vamos a reducir un poquito. Para llegar a 5, que ya es de día. 5 de la mañana ya hay luz. Y además tenemos el problema que quitamos el ancla y hay que colocarlo. Y no me gustaría hacerlo aquí, que se me cayera a 2.000 metros de oportunidad. Ni Rosna. Por favor, no. 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 Y nada. Y volvemos a estar otra vez así. La previsión es que estemos así, sin viento, hasta mañana por la mañana. Otra encalmada. La verdad es que está siendo un año muy atípico. Pero bueno, por lo menos no nos ha pillado ninguna gorrasca gorda. De momento. De momento. De momento. Estamos llegando. estamos llegando que tienes que decir de la travesía bueno nunca había hecho tantos días tantos millas y tanto tiempo y tanta distancia en mi vida yo creo de que nada ha sido bonita, hemos visto carabelas portuguesas que acabamos de confirmar que eran carabelas portuguesas hemos visto ballenas, hemos visto delfines, hemos estado viendo una isla verde preciosa falla al fondo y nosotros a punto de terminar nuestro segundo cruce oceánico por primera vez en 22 días, pasos de saltos, vamos a dormir del tirón sin guardia ni movimiento, bueno, entonces no lo sé con poco, por lo menos Alex, ¿qué tal tu segunda travesía? muy bien, muy contento ya de llegar, de poder hablar con mis amigos, mi familia y demás y diría lo de Gonzalo, de poder dormir del tirón, pero es que yo siempre dormía del tirón sí, todos dormían en todas partes dormían en todas partes y bueno, muy contentas de llegar y bueno, una experiencia muy bonita y nueva me pregunto, me pregunto, ¿con qué música vas a ponernos aquí de cuando? la relajadora, muy bonita así hemos cruzado y así, el 30 de mayo, después de 2.547 millas y 21 días y 18 horas entramos en el puerto de Horta, en la isla de Jairo, después de nuestro segundo cruce oceánico cansados, pero con una satisfacción difícil de describir con palabras no ¿En serio? ¡Qué te pasa! ¡El Estado de Jairo, en la isla de Jairo, en la isla, en la isla de Jairo, en la isla de Jairo, en la isla de ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Bueno, ver aquí! ¡No, a ver aquí! ¡No, no! ¡No, no! ¡Abró migális. ¡Vamos! ¡No, no! ¡No, no! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.